¿Tanto alboroto por esto? ¿Una migbe gigante? Creo que no vimos todo aún. Es él. ¿Quién? Él. El que estuvo aquí más tiempo, pero no es de aquí. El que está triste. ¿Por qué creo que esto no es solo una reunión? ¿Debemos estar alerta? No. Solo quédense conmigo y observen. ¡Shalom! ¿A mí? Sí. ¿Shalom? Quiero preguntarte una cosa. ¿Para mí? No tengo muchas respuestas, pero escucho. ¿Te gustaría ser sanado? ¿Quién eres? Hablaremos de eso después. Pero aún no me respondes. ¿Me llevarás al agua? Mira, tuve un día muy malo. Hace mucho tiempo que tienes un mal día. Hace mucho tiempo que tienes un mal día. No tengo a nadie que me lleve al agua cuando se agita. Y al acercarme, otros se meten por delante por mí. Así que… Ahora mírame. Mírame. No es lo que te pregunté. No te pregunto quién te ayuda, o quién no te ayuda, o quién se interpone en tu camino. Te pregunto por ti. Lo intenté. Por mucho tiempo, lo sé. Y no quieres falsas esperanzas, lo entiendo. Pero este estanque… no tiene nada para ti. No significa nada. Y lo sabes. Pero sigues aquí. ¿Por qué? No lo sé. No necesitas esto. Solo me necesitas a mí. Así que… ¿Tú quieres ser sanado? Entonces, vamos. Levántate. Recoge tu litera. Y camina. Levántate. ¡Vamos! 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 ¿Quién? Hora de caminar, como él dijo. No te olvides tu cama. ¿Por qué es importante? Porque no volverás aquí. Esa vida terminó. Todo cambió ahora. ¡Tú! Es sabat. ¿Qué haces? ¿La Torah prohíbe cargar una cama en sabat? No la Torah, la tradición oral. Sí. Llevar objetos de un lugar a otro viola el sabat. Ese hombre me sanó. ¿No viste lo que ocurrió? ¿Por qué hablas sobre el sabat? Él me dijo, recoge tu cama y camina. ¿Quién lo hizo? ¿Quién te dijo eso? Él lo hizo. No sé. No me dijo su nombre. No. Claro que no. Él hace un truco de magia. Y te dice que cometas un pecado. Es falso profeta. Esto lo informaré. Informa lo que quieras. Estoy parado en mis dos piernas. Lo siento. Debo hallar a mi hermano. Gracias. Gracias. Gracias.